La conductora narró un incómodo episodio sucedido cuando era una adolescente y fue objeto de los coqueteos de un familiar. En la espera de su primer bebé, Natalia Telles ha compartido en televisión que se siente afortunada de contar con el apoyo de su familia, amigos y personas allegadas. Sin embargo aún se hace presente el recuerdo de su madre, quien falleció cuando la conductora de Netas Divinas era muy joven. Fue en la emisión de Unisiebel que conduce al lado de Paola Rojas, Daniela Magun y Consuelo Duval que la conductora contó un incómodo momento de patanería relacionado con el fallecimiento de su madre, convirtiéndose en una de las experiencias más desagradables que la también actriz ha vivido. Y es que fue en el funeral de su mamá cuando su abuela le presentó a un primo lejano, quien pronto mostró interés romántico en la conductora, que en ese momento atravesaba por un gran duelo personal. En el funeral de mi mamá, que además yo tenía como quince años. Mi abuela me presenta de que al primo lejano de parte de la tía Conchita de Mérida que es un no sé qué, y el escuincle, ni escuincle, era más grande que yo, se quedaba paradito al lado mío todo el tiempo y yo decía, no es como que esterezando, ni tampoco es tan cercano, ni conocí a mi mamá, recordó la conductora. Teyes agregó que el acercamiento comenzó a ser muy incómodo, y fue en medio de los servicios funerarios cuando su primo intentó ligarla confesándole que sentía atracción por ella. Me aplica él, eres muy bonita, podría tener tu teléfono. Y yo así de, es el funeral de mi mamá, guá, eres hermano, primo lejano, real, así de, eres neta. Es el peor momento, agregó la conductora que en ese momento se quedó congelada y reaccionó de manera indignada. Tras su confesión, Natalia bromeó con el asunto y entre risas les dijo a sus compañeras de misión, sí le di el teléfono, de hecho anduve con él varios años y como somos primos tuvimos varios hijos con cola de marrano. Su temor a convertirse en señora recientemente la presentadora dio a conocer que próximamente será madre de una niña. Sin embargo, los cambios que ha ido atravesando en los últimos meses han sido muy reveladores para ella y en la forma de concebirse como mujer. Fue en una reciente emisión de Netas Divinas, donde las conductoras estuvieron platicando sobre las crisis de identidad. Por tanto, Tellez remarcó que no solo su cuerpo se ha ido modificando, pues las personas a su alrededor también la tratan diferente. Como estos hipócritas que llevo y les miento la madre y me dicen, hola, señora Natalia, señaló la actriz en tono juguetón. Así mismo, la futura mamá contó una anécdota que le sucedió y añadió que aún no se acostumbra. En el aeropuerto se me cayó un suéter y la señora se acide, ayúdenla, y yo de, si tengo brazos, señora. Ante esto, Consuelo Duval le recomendó a su amiga que disfrutara los cuidados que otras personas le ofrecen durante esta etapa de su vida. A lo que Natalia respondió, punto me dejó querer, pero ya cuando Consuelo me manda sus stickers de mamá cargando a un bebé y ya en vez de chingarla me da ternura digo, estoy al borde del precipicio y voy a mandar payelins que digan buenos días, que tengas una hermosa mañana. Me da miedo eso, dijo la joven. Entre risas, Paola Rojas le aconsejó a Telles que no se preocupara de más y disfrutara el proceso. Va a ser pasajero, cada quien lo vive distinto, pero es tanto y tan profundo el cambio, que si de pronto eres tantito cursi, no quiere decir que vayas a hacer rosa para siempre. Yo creo que te transformas y te enriquece, son nuevas facetas de ti que no conocías, comentó Rojas.